bueno aquí tenemos una sopa de marisco para me puede decir que es lo que lleva por favor jaiba langosta camarón calamar y que más el primer lugar cuál es el que ganó el primer lugar este es el sopón mareño y luego tenemos este otro plato verdad que este es un filete de curvina en salsa de mango wow vean la textura voy a tener que sacrificarme amigos si miren este es parte de los platos que se sirven acá en el restaurante acajutla pues la verdad tiene un buen montaje en su presentación y acá tenemos que el sopón mareño camarón calamar lleva camarón calamar jaiba langosta y pescado este es uno de los platos que este restaurante también ha ganado un festival gastronómico así que es parte de las cosas que podemos nosotros apreciar ahorita en pantalla y nosotros degustar así que en nombre de todos los que van a ver muchas gracias y feliz provecho a todos aquellos amigos que van a ver este plato acá mi amigo carlos garcía que nos va a decir sus emociones extraño pero delicioso extraño pero delicioso así que esa texte ese juguito que está ahí en mango es mango es correcto eso lo hace extraño pero lo hace delicioso mira esto y esas cositas que realmente no sé qué son bueno así que vamos a a nosotros a compartirles estas imágenes exclusivas para el canal de el youtubero salvadoreño ahí está en su libre elección si una gaseosa o una cerveza verdad una cervecita o una soda y estas son los enrollados los enrollados que delicioso bueno ya acá nuestro amigo carlos ya nos dio la demostración mientras tanto nosotros vamos a hacer para deleitarnos con este delicioso crema de mariscos así que con esas imágenes me despido y nos vemos en el próximo vídeo o reportaje hasta la próxima ah 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 ah